De haber estado invitados a este show, siempre los festivales en esta gran escala son todo un reto para una banda, o te va muy bien o te va muy mal, la verdad ahorita venimos un concierto de que la gente estuvo súper entregada, yo creo que a todas las bandas les veía increíble hoy, están como dispuestos a entregar ahí todo, se ve que tienen que soltar el estrés semanal en el Sticky Submania, la verdad los quiero felicitar por toda la organización y todo. Como está llevado a cabo el festival, un gran evento, con obviamente el nivel internacional y esperemos que año con año les sigan dando la oportunidad a bandas de poder estar aquí. Nosotros somos una banda independiente ya del Distrito Federal, estamos justo terminando una gira que hicimos a nivel nacional que se llamó Unite Tour, que fue un gran esfuerzo, fue poder ir a tocar a muchos lugares, es la segunda vez que la hacemos. Y este, bueno ya el último show, el próximo festival se va en Guadalajara, el día 10 de diciembre en Calle 2, y este, y estamos preparando justo la salida de nuestro nuevo material, que se va a llamar Volver a Empezar. Y literalmente es como para la banda una etapa nueva, Arturo es un nuevo integrante, es más joven también, le gustan las niñas, es maricona. Y estamos muy contentos de esta nueva etapa que viene para la banda, y pues con la emoción de preparar el video nuevo, escoger el chinchillo, y pues ya estamos listos, el disco ya está mezclado. Lo volvimos a grabar con Jason Evermore, que es un productor que ha grabado a bandas como NoFX, Price Against, Ataris, un montón de bandas, y tienen un estudio que se llama El Blasting Room. Con ellos hicimos el disco pasado, ahora hicimos, pudimos traerlo a México, logramos allá en Coyacán, lo llevamos a comer, está muy chido la experiencia. Y pues bueno, el próximo año estamos, obviamente nosotros estamos acostumbrados a trabajar netamente de mano en mano, tenemos un remolque en casa, y tenemos una camioneta donde normalmente armamos nuestras propias giras, y vamos a tocar a pequeños clubes, o de repente festivales grandes como este, que se nos da la invitación. Y acostumbrados a ir a tocar a todos lados, o sea, hemos llegado hasta Chiapas, en la camioneta, normalmente siempre agendamos tours que van escalonados, y nos ha tocado llegar hasta Tijuana, hasta Cacún, hemos tenido la fortuna de tener, por lo menos, siempre nos gusta decir que hay más de 100 seguidores de FIDE en alguna ciudad, y con eso nos basta para ir a tocar y echar el agua. Y bueno, pues para el próximo año, como les decía, vamos a sacar el nuevo disco, esperamos estar en varios de los festivales que suceden en el Distrito Federal y en el resto del país. Este año, la verdad, nos tocó ser parte del Festival Internacional Cervantino, que fue una experiencia increíble, y la historia de la Lúdiga de Granaditas, un festival muy importante, es un increíble ese show, y muchas cosas que se fueron dando, que creo que nos vamos muy contentos a pasar una buena Navidad, y pues espero que ustedes tengan un feliz año también, la verdad, y no sé, a qué hable el Rodrigo. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera preguntarme algo? No, no, no. ¿Qué podemos esperar de Sinte en su nuevo disco? A ver, que hable Arturo. El nuevo disco, viene creo que un poco diferente, viene más maduro, hay unas canciones un poco oscuras, otras siguen la misma línea, pero la mayoría se vio con un progreso grande que hubo, o sea, como en letras, en música, y realmente la idea de este disco es como llegar a gente más grande, o sea, ya como vemos muchos chavos que les gusta a Finde, y nos sentimos bien agradecidos de eso, pero creo que lo que viene ahora es como empezar a gustar a gente más grande y más diversa, o sea, 70 años. Sí, sí, y pues con la fira que viene, el año que viene más bien, esperamos llegarle a más gente y que empezamos a ver como shows, con gente de otros lados, la misma que está ahorita, los fans que estamos agradecidos que van a los shows, y nuevos fans, la idea es como abrirnos, sus hijos, sus papás, sus abuelos, sus nietos, los que quieran entrarle, para eso estamos, gracias. Y un poco el mensaje que viene, un poco el mensaje que viene del disco es mucho de la vida, como es la vida, la muerte también, especialmente, es un disco que habla mucho como de la muerte, pero desde muchos puntos de vista, y yo creo que le va a gustar una mayor cantidad de tiempo. Entonces, otra pregunta, no sé. Chicos, Fernando Díaz, de Radio Incube y Mario Scouts, bueno, ustedes son la tercera banda que tocan en el escenario principal de aquí de Inter Suburbania, el sol está todo lo que da, no está como otros días frío, el día se nos está súper caluroso, ¿cómo vieron a la banda a pesar de tanto sol, tan prendidos, ustedes cómo los vieron? No, la banda está lista para recibir a cualquier banda, la verdad, nos fue increíble, la gente brincando, aventando tierra, ahí arrancándose todo, la verdad, la pasamos muy bien, como te digo, creo que este show nos manda muy contentos a descansar, tenemos un show más en lo que queda del año, y fue un gran cierre, y sobre todo, en este festival que no nada más hay música, también hay deporte extremo, como están las rampas, está la gente haciendo, pues todo este tipo de deportes extremos que tienen que ver mucho con el rock, porque es energía, es la adrenalina, de subirte a un escenario y ver más de 10.000 personas y no saben si te van a aventarte piedras o te van a decir que es chido, entonces es como asimilar, nada más que ellos traen casco y coderas y rodilleras, y siempre nos lastima. Yolanda. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo creo que a todos les interesaría saber que lo que piensan de participar en un evento como este, que no solamente es un festival de música, sino que realmente arte urbano, deportes extremos y obviamente la música. Pues obviamente para gente es un gran honor poder ser parte de este festival, es una mezcla de toda esta cultura urbana, como dice ella, y nosotros vivimos en el DF, entonces seguido hemos patinado, hemos tenido amigos que hacen graffiti, hemos tenido amigos que tienen un montón de bandas, que tocan un montón de géneros, y poder vivir esta experiencia de poder expresar tal cual como es la forma de vida urbana y de una ciudad como el DF, como en sus zonas metropolitanas, todos sus alrededores. Nosotros somos totalmente una banda que se identifica con todo eso y como decía, en algún momento Manuel se rompió la mano en una bicicleta, en algún momento Tilico, para ir al rescato también, y pues, somos participantes de infinidad de actividades extremas, como también ingerir algunos alimentos. Bueno, ¿y qué mensaje le pueden dar a la juventud? Que ahorita está como, pues, no saben ni para dónde hacerse. ¿Qué mensaje le pueden dar a FINDE? El mensaje de FINDE es igual aprovechar la vida, ¿no? No podemos decirles que hagan las cosas bien, no somos maestros, no somos gente que lleve esa bandera, pero sí somos gente que lleva la bandera de aprovechar la vida. Dentro de nuestros discos hay canciones que hablan de familiares que se van a vivir a otros países porque aquí no hay oportunidades y vamos buscando un mejor futuro, que realmente traten de buscar lo positivo de México y de estar en México. No hay, es, desgraciadamente las oportunidades no son ni parejas, hay pocos espacios y muy, muy grandes las diferencias entre unos y otros. Este disco nuevo tiene una canción precisamente que habla que es momento de dejar la violencia atrás, ¿no? Y que, pues, la gente no está hecha ni a prueba de balas, ni a prueba de nada, y, pues, somos de carne y hueso. Y la neta es que el país, nosotros salimos día a día a las calles y podemos vivir en paz, ¿no? Vamos a las tiendas y de repente escuchas que robaron a alguien, que aceptaron a alguien, porque nadie tuvo la mala fortuna de sufrir, de ser víctima, ¿no? De la situación que vivimos, pero, desde nuestro punto de vista, simplemente es aprovechar lo que hay, como hay, y sacarlo. Nosotros podíamos habernos ido, a lo mejor, en algún momento a otro país a tocar, nunca nos pasó por la cabeza, siempre nos pasó cantar en español, vivir en México, y trabajar dentro de nuestro país, dentro de lo que podemos hacer y sacarle el jugo a la que hay aquí. Hola, este... ¿Ustedes han estado todo el semestre chinga tocando aquí, allá, en el escenario? Yo los vi muy, muy acoplados, muy juntos. ¿Cómo andan? O sea, ¿en qué momentos se sienten ahorita? Como, perdón que hable yo tanto, eh, perdón, porque ahorita ya nos va a pasar. Es el portavoz, ese de él, dice, no se traba tanto. Es, la verdad, sí somos muy buenos amigos, yo conocí a Tilico desde hace más de 10 años, cuando le grabé el demo a su banda, y de ahí me lo robé, y luego Tilico se robó a Manuel de una banda que se madula, y luego a él nos lo robamos de la calle, porque estaba pidiendo, ahí lavando para Dorisa, y así, no me fui tampoco, no, y es, el estar tocando tanto juntos y compartiendo, hemos, digo, pasado momentos difíciles también, pues, todo, una banda es como una bola de amigos que se juntan y de repente también hay ideas encontradas, peleas, pero después de la manera en la que vivimos, este, en nuestro nuevo disco, aplavezamos muchas cosas, yo tuve un problema de salud muy fuerte, obviamente, este, lo superamos juntos, este, obviamente, la, eh, como no teníamos ya disquera, nosotros la, eh, estuvimos con una disquera que nos mandó a grabar a Estados Unidos, que tuvimos la oportunidad de, 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 de tener un, un, este, un disco con cierta calidad, y no queríamos bajar, entonces tuvimos que hacer un súper sacrificio, con juntar un montón de dinero, poder hacer un disco como queríamos hacerlo, y yo creo que todos esos retos que hemos tenido como banda nos han unido, este, somos muy buenos amigos, nos gusta la lucha libre, nos gusta la música, nos gusta el fútbol, y creo que es, es lo que nos une, y, 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 los quiero mucho, y sí, y sí, gracias a FINE, gracias a ustedes.